El presidente del PP Nacional se ha dado un baño de multitudes en el mítin que ha ofrecido para afiliados y simpatizantes. Con un salón lleno, sin sitio para poner más sillas, Casado ha anunciado que apuesta por subir el salario a las Fuerzas Armadas. Hoy hemos anunciado que vamos a reivindicar que, por ejemplo, que la tropa y mainería, cuando tiene que dejar a los 45 años su función en las Fuerzas Armadas, pueda tener una pasarela a la administración civil después de haber tenido una excelente formación, después de haber tenido una excelente cualificación y, por supuesto, un servicio a la nación española. Tenemos que velar también para que las Fuerzas Armadas vean mejorada su retribución, porque es de justicia, porque es nuestro compromiso y porque aquí en Melilla sabemos lo mucho y bueno que hacen.